La Hora de Elástica Y mi compañera Luisa Iglesias Nunca quieres prestar tus juguetes Es mío, es mío Mira, trae mi cara ¿Por qué no está mi cara? ¿Se le borró? Nos invisibilizan Nos sacan de contexto No te tomaste tu pasta No, la verdad es que no Te lo presto No soy envidiosa Yo creo que podemos llegar a un acuerdo aquí Entre cuates y todo Nada más porque el programa va a estar muy bueno Yo creo que podemos hacer una tregua No tenemos que llegar a los tribunales ¿Yo para qué quiero que salgas en la boleta electoral? No, no, no Vamos a volver a poner el disco Al rato voten por mí Del lado neutro No hay bronco ¿Ya viste qué padre? Lo pone uno y empieza la música Y además hoy tenemos un gran programa En La Hora de Elástica Luisa, cuéntanos ¿Qué hay el día de hoy? Yo estoy muy contenta Porque esta noche tenemos al único Al inolvidable Oscar de la Borbolla Y bueno, hoy vamos a dudar justamente sobre la envidia Digo, para los que no prestan sus juguetes O los que nos empujan Ay, no ven No, no tan fuerte No tan fuerte Y también tenemos a un invitado que ustedes quieren muchísimo Y lo recibimos con un aplauso inmenso Rafael Tonatiuh está con nosotros Y bueno, también nos visitan estrellas Estrellas de otros lares, de otras latitudes Directamente del mundo del cabaret Tenemos con nosotros al gran Pedro Covey ¡Bien! 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 Y en la música En la música tenemos también invitados espectaculares El proyecto Luminosa con Iraida Noriega ¡Una maravilla! Y Abraham Barrera ¡Bravo! ¡Bravo! Así que vámonos con Pepe Torres Pepe Towers ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás? Ay, no, y así lo vas a apapachar yo también Siempre hago esto, ¿verdad? Lo apapacho No tan saludable como Luisa Más o menos Ahora sí ya muy saludable Te estás lulando, ¿verdad? Siempre, siempre me está molestando Excelente Está usted muy guapa hoy Ay, oiga Ay, oiga, pues muchas gracias Usted más, usted más, excelente Tenemos hoy muchas cosas que platicar Que discutir Mucho a dónde entrarle Mucha vida según ¿Ahora qué vamos a hacer? Fíjate que nuestra querida Julia Santibáñez Nos ha preparado un texto Sobre las erratas Las erratas en la vida Es decir, los errores cotidianos Los errores en los textos literarios ¿La fe de ratas? La fe de ratas A la que nos enfrentamos cotidianamente También en los programas de televisión Que la estamos cajeteando y cajeteando A cada instante ¿Nosotros? Pero la errata La errata El error La catástrofe doméstica A veces le pone sabor al caldo Yo creo que el derecho al error Es algo importantísimo El derecho al error Reivindiquemos ese derecho A los errores humanos Venga, vamos Vamos a equivocarnos hoy La vida según las erratas Vivimos equivocados A luchar contra ellas Las errancias de las ratas Las erratas erráticas Han dado a Honduras A títulos de libros clásicos Cuyos nombres originales Tenían poco misterio Alfonso Reyes Entendió el poder que tiene Escribió en un verso Más adentro de tu frente Que quién sabe por cuáles artes Se convirtió en un Enigmático Mar adentro de tu frente Muchos autores Les deben un giro poético A Laura Primer título De la noveleta De Carlos Fuentes La dejaron En la evocadora Aura Y no existió En la mente De José Emilio Pacheco El lírico nombre Las batallas en el desierto Sino el más silvestre Las vituallas En el desierto Por cierto Que las décimas a Dios De Pita Amor En un gesto autocrítico Ella afirmó Como pésimas a Dios Nombre que un duende Modificó Para vender libros Y el laberinto De la soledad De Octavio Paz Resultaba menos melodioso Se titulaba El laberinto De la sobriedad Y estudiaba Las crudas Del mexicano Cuando amanece Cual minotauro De cabeza descomunal Por otro lado Jorge Ibargo Escribió Escribió una historia Feminista Sin saberlo Le dio el apelativo De las tuertas Sobre unas señoritas Respetables Que carecían de un ojo En ella Hablaba de muertas Muertos Y también De les muertes Que actual Mario Vargas Llosa Quien utilizó Una errata Para descentar su apellido Escribió La primera novela Vegana de la historia La ciudad Y los berros Que se deslavó En la imprenta Como La ciudad Y los perros La literatura universal También presume De dasos La personaja De Vladimir Nabokov Respondía por Lola Pero una mano cursi La vio Tan ninfulita Que la dejó En Lolita Y lo que conocemos Como Las olas De Virginia Woolf Era en su origen Las solas Una novela De mujeres autistas Nos han hecho creer Que hay un crimen Y castigo De Fyodor Dostoyevsky Que en realidad Se llamó Ymen Y castigo Es la historia De un joven Obsesionado Con una anciana Muy rica Hablando De la tercera edad Ernest Hemingway Le rindió homenaje A su mejor amigo En El viejo Y el bar Que perdió brillo Como El viejo Y el mar Y también anda por ahí Una cucaracha lúcida Que protagoniza La neta morfosis Novela muy cierta De Franz Kafka Sin duda Las erratas Han creado Un mundo alterno Más luminoso Y complejamente rico Me voy A seguir recopilando Evidencias de ello A seguir echándole Greña Al fuego Entonces en Estados Unidos Se dice Wendy Ah yo sabía que en México Se decía No hay coco Pero no pasa nada Es lo mismo Pero ya estamos Es lo mismo Y finalmente El valor del error En la hora elástica Es algo que nos importa Muchísimo Fernando Los errores nos importan Más que el hecho De que las cosas No salgan bien Señoras y señores Estamos preocupados Ha llegado Son de abril Las aguas mil Sopla el viento chubascado Y entre nublado y nublado Hay trozos de cielo añil Fernando Rivera Fernando Rivera Eres baboso y guapo En invierno Como en primavera Luis Iglesias Luis Iglesias Eres talentosa De aquí a Indonesia Pepe Torres Pepe Torres Del piano Todas las teclas Recorder Y ahora nos iremos Con Oscar de la Borbolla A verle la chirimoya De tan listo que apergolla Hablando de la envidia El arte de dudar La sección más filosa Que está loca de atar Aquí la dejo Y por nada del mundo Le vayan a cambiar Que la hora elástica Ya va a empezar Oscar querido ¿Cómo estás? Qué maravilla que Sor Juanga Me presente Caramba Me da una alegría inusitada Pues era como Sor Juanga Encarnando en Memo Ríos O algo así Pero me dio gusto Que hiciera esa presentación ¿Cómo estás? Cuéntanos Estoy bien Y vengo a hablarte De los pecados Tú sabes que los pecados Tienen una historia larga Y no me refiero a los tuyos A los personales No, no, no Vaya que sí Fíjate que los pecados Más o menos alrededor Del siglo V Empezaron Como a cuajarse Y había ocho pecados Inicialmente Ya para el siglo VI Justamente con Este Papa Gregorio el Magno Se establecieron Los siete que conocemos Actualmente Lujuria, gula, avaricia Los pecados capitales Todos ellos Pero se quedó uno fuera Uno fuera Que es interesantísimo Uno que se llamaba Asedia Que tenía que ver Pues con esta especie De pérdida De sentido de la vida Que les acontecía A los ermitaños A los curas Que se iban a su ermita Un poco para hacer Una comunión con Dios Al mediodía Con el calor La soledad El aburrimiento De meses Les venía Un desconsuelo Tal Que les ponía En duda Su fe Entonces Le llamaban A este pecado De la asedia El demonio Del mediodía Cuando Gregorio Magno Ya los generalizó Para todos los mortales Clérigos o no Se quedó fuera Y Ya son pecados Que se les llamó Capitales Porque se supone Que es la cabeza De una bola De pecados Que vienen detrás Que les embocan A partir de esos Grandes pecados Ahí más o menos Está un poco Como el panorama histórico Lo interesante del asunto Es que Viendo la conducta social He visto a muchos Que se jactan De glotones De libidinosos De adaros De soberbios Todos los pecados Parece que son Políticamente bien vistos Sin embargo Hay uno Que la gente Procura ocultar Y es La envidia Uy vaya que Es de los más practicados Es el más frecuente El diccionario De la Real Academia Lo tuvo Durante mucho tiempo Definido Con la Frase Que presentó Santo Tomás Que era Dolor Por el bien ajeno Lo que le va bien Al otro A mí me duele La gente Normalmente Lo entiende Simplemente Como desear Lo que el otro tiene Que es lo que pasa Después de ver Facebook una mañana Que todos son tan felices Que tú te empiezas A sentir miserable Pero en sentido estricto La envidia Es justamente esto Sentirse mal Porque al otro Le va bien Normalmente Tiene que ver Con el deseo Uno desea algo Se empeña No lo logra Es el primer tropezón En el mundo Uno se da cuenta Que el mundo Es más difícil De lo que parecía Y lo vuelve a intentar Y de pronto Se entera que Otro sí lo consiguió Eso es lo peor Que puede suceder Se da una especie De identificación Con aquel A quien envidias Necesariamente Porque tú no te puedes Poner a envidiar A un astronauta A un basquetbolista Por más que metan Unas canastas formidables O hagan alguna cosa En su profesión No despiertan en mí Una molestia Pero en tu caso Un poeta Un músico Un cantautor Seguramente Sí hace Que repares más En él Lo mismo pasa En mi caso Un escritor Normalmente Cuando le va bien No me puedo sentir Del todo Lo estoy confesando En público Pero lo estoy confesando Aclaro nada más Por motivos didácticos Didácticos No se vaya a pensar De sus defectos Que son defectos personales Bueno Cuando al otro Que está en el mismo camino Que yo Y además es más o menos Parejo conmigo Le va mejor que a mí Es inevitable La sensación De tristeza De minusvalía Esa es la envidia Y siempre es de la mala La verdad No, no, no Evidentemente No creo que hay envidia De la mujer No, no, no Hay un diccionario Maravilloso El de José Antonio Marina El diccionario De los sentimientos Donde se hace Un deslinde Interesantísimo Dependiendo De si se trata Envidia O si se trata De indignación Cuando uno En el fondo Inconscientemente Reconoce Que el mérito Del otro Es un mérito Correcto Es cuando siente Envidia O sea Cuando realmente duele Es porque uno sabe Que el otro Se lo merece Claro La indignación Es cuando Es una infamia Un fraude Es un fraude Espantoso Asqueroso Entonces no te da Un dolor De tristeza Sino te provoca Rabia Ahí hay un matiz Muy marcado Para que siempre Que se sientan tristes No duden Están de envidiosos Y se puede canalizar De muchas maneras Hablando mal del otro Poniendo en duda Su valía Y hay algo Que complementa Este sentimiento De envidia Que normalmente Se cita Con una palabra Alemana Qué bueno que llegas Estoy de envidiosa Porque no me invita Entonces me empecé A sentir mal Y dije mejor voy Y con esto termino Es la famosa palabra Schadenfreude Esta palabra Es la inversa Sentir dolor Por el bien ajeno Aquí es sentir Alegría Por el mal ajeno Pero a ver La perversidad total Es la perversidad ¿Qué pasa por ejemplo Cuando toda una población Se siente bien Porque le va mal A uno de esos individuos Pensando en el caso De los más odiados No sé Donald Trump Si a Donald Trump Le va mal Al mundo entero Le encanta Por irnos a otro país Pero eso ¿Cómo lo relacionamos Con este tema? Porque son personajes Verdaderamente odiados Son muy odiados Y además Muy encumbrados Eso es lo importante Si no tienen Un cierto poderío Uno no puede alegrarse Al contrario Siente misericordia Si al pobre miserable Le va mal Uno se apiada De él Si al que está Encumbrado En alguno De los aspectos Le va mal Esta bajada De nivel Es la que nos produce Alegría Lo que he querido poner En duda Pues en esta sección El día de hoy Es la buena opinión Que tenemos De nosotros mismos La condición humana Es muy perversa Y nos provoca Una molestia enorme Que alguien gane O que se mantengan En lo alto Quienes ahí están Y en cambio Nos alegra Que alguien pierda Y nos da Muchísimo gusto Cuando podemos Arrebatarle al otro Lo que tanto Le envidiábamos Yo los invito A que lo admitan Porque Si hay que poner En duda A veces La buena idea Que uno tiene De uno mismo Híjole Que fuerte Como decía Me llegó Ese sabio Ese filósofo Conocido como El mastuerzo Decía Todos son hojaldras Hasta que demuestran Lo contrario Y bueno Ni modo Así es la realidad Oscar Yo he hecho un esfuerzo Por compenetrarme Con este pecado Porque jamás Lo he sentido Pero me he enterado Leyendo De muchas ocasiones En que realmente ocurre En que realmente ocurre Bueno A mí me parece Que un lugar Donde se manifiesta Muchísimo Es por ejemplo En las letras De las canciones Que la escuchamos Y bueno Sentimos así Como si yo estoy contigo Y ojalá que lo maten Y que lo pateen Bueno Y no llegaste a la envidia Entre los músicos Que también no hablamos No Otro tema Pero creo que Es tiempo De soltar la envidia De dejar que fluya El mundo Y de ir con un poco De música Con nuestros invitados Esta noche Mi querido Oscar Muchas gracias Por tu colaboración Y vamos Con el maestro Abram Barrera Iraida Noriega Y el proyecto Luminosa ¡Bravo! 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 Los amorosos callan El amor es el silencio más fino Los amorosos callan El amor es el silencio más fino El más tembloroso, el más insoportable 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 Su corazón les dice Que nunca han de encontrar No encuentran y buscan 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 que olvidar los amorosos locos los amorosos van sin Dios, sin diablo los amorosos estamos locos los amorosos van sin Dios, sin diablo son insaciables, son incurables son insaciables, son incurables su corazón les dice que nunca han de encontrar no encuentran y buscan no encuentran y buscan y buscan no encuentran los amorosos es un hit cuéntanos cómo surgió este proyecto y a dónde va a llegar a dónde lo van a llevar bueno pues Abraham y yo venimos trabajando ya juntos de hecho está por salir el disco del proyecto del Dream Quinted que fue el que nos juntó y en una gira que hicimos en Los Ángeles Abraham que es un súper fan de ir a las tiendas y comprar discos y más discos me compartió varios discos de música orquestal y por ahí surgió la onda de bueno por qué no hacemos un proyecto para orquesta todo esto que hacemos del jazz y lo mexicanista y el danzón y demás cosas y pues la propuesta fue justo agarrar una columna vertebral de poesía latinoamericana de pronto me di cuenta que bueno que había como temáticas dentro de estos poetas que yo había escogido y Abraham se lo llevó creó las atmósferas todo lo que están escuchando en realidad ya luego van o sea esto viene ya pasado a los chelos y a las violas y los oboes y es como todo un viaje multicolor y bueno ahí lo hemos ido creando mi sensación con la luminosa es que es como una criatura que busca ser y pues ya estamos a punto de que salga a ver cuéntanos Abraham este material que están grabando ya verdad pues si realmente se ha dado una fusión muy interesante poco común porque el hecho de que Iraida me comparta sus extractos de poesía latinoamericana que tiene mucho que ver con lo que ella se identificó en los versos y en el contenido porque ahí había una conexión con los que escribieron la literatura la poesía entonces yo cuando empiezo a leer eso literalmente me estaba contando una historia esos extractos aunque eran de diferentes épocas diferentes escritores de diferentes países se conjuntaron por la idea que ella tenía entonces creo que desde ese origen fue ya muy interesante lo que ella se identificó en literatura y literalmente yo puse las hojas con las poesías las empecé a leer y lo que me iba transmitiendo la literatura pues yo iba creando las atmósferas las partes y todo y fue literalmente se puede decir en una sentada en el sentido de que en dos, tres días como que fluyó toda la música y ya cuando se lo muestro a Iraida fue literal le dije mira vamos a hacer esto no te voy a decir que parte es de cada uno de los extractos de la poesía más bien tú identificalo si yo me empecé a arrancar claro que la música te diga va este o va aquello lo que hiciste fue una traducción realmente casi casi pasaste del texto a las notas a los acordes lo que están diciendo que me llama mucho la atención es pensar que tanto la poesía como la música tienen tantos lectores como escuchas se acerquen a los versos y pensando en las muchísimas lecturas yo pienso en nuestro país y en el momento tan difícil que está viviendo y lo urgente que es para muchos lectores reconectarse con la poesía y para muchos oyentes reconectarse con la música y creo que es un proyecto genial en ese sentido ay pues que maravilla que maravilla cuando nos vemos donde nos vemos próximamente tienen una presentación pues ahora por ahora lo que viene es más bien como presentación a nivel redes y como sacar el proyecto a nivel este que circule aquí entre cuatro ajá pues no tan así sino que la presentación máxima de esta música es con una orquesta y entonces eso requiere de otro tipo de planeación de otro tipo de trabajo que si todo bien pues a lo mejor a finales de año podemos hacer un concierto de esto a lo cual están más que invitados mientras pues que busquen la música que busquen el libro yo creo que en mayo ya lo tendremos circulando excelente de todas formas aquí en la hora elástica seguiremos escuchando más de este increíble proyecto además es hora de ir a un pequeño cortecillo y regresamos no se vayan super y a continuación vamos con un momento musical con nuestro invitado de esta noche el maestro Pedro Cominic ¡Bravo! 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 Perfume de gardenias tiene tu boca bellísimos destellos en tu mirar tu risa es una rima de alegres notas se mueven tus cabellos cual ondas en la mar tu cuerpo es una capria de Venus desiteré que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virgen alcuneza por eso es tu belleza de un místico canto perfume de gardenias perfume de gardenias tiene tu boca perfume de gardenias perfume del amor en tu corazón en tu alma si no haito el pecado la virgenia ¡Los son los que te maten! ¡Los son los que te encantan de la vida! ¡Los son los que te van a estar por aquí! ¡Los son los que te vayan a tener que hablar! Ya me estrujó el micrófono la muchacha. Alguien tiene que hacerlo. Alguien lo tiene que estrujármelo. Eres estrujable. La verdad es que sí, mira, ya no sé si soy como un boxtrol, pero mira, sí. Usted estrujelo y se va a llevar la sorpresa. Querido cabaretero, actor, pues nos da mucho gusto que estés en La Hora Elástica. Gracias. Y bueno, además sabiendo que... Viene con premio. Acabas de ganarte tu premio. Vengo premiado. Sí, vengo con premio de la APT, la agrupación de periodistas teatrales este lunes 9. Gentilmente me dieron por primera vez, de hecho estoy inaugurando la categoría Lo Mejor de Teatro Cabaret, junto con un reconocimiento a mi trayectoria, cosa que les agradezco muchísimo a Benjamín Bernal. Y a partir de este año ya se entregará anualmente. Actualmente tú lo sabes, hay cerca de 65 compañías en activo de Teatro Cabaret haciendo cosas políticas, que ahorita lo necesitamos tantísimo. Es un gran momento para el cabaret en México. Además los artistas, gente como Regina, como Astrid, etcétera. Tito Vasconcelos, sí, los pilares. Tito Vasconcelos, sí, los pilares. Tito Vasconcelos, sí, los pilares. No, que no son compañías, pero bueno, creo que es un movimiento vibrante en México. Y creo que es importante que se nos mida con la misma manera que a todas las artes escénicas de este país. Mencionas algo importantísimo, Pedro, y yo creo que es el valor del cabarete en esta crítica política con inteligencia. Porque están, por supuesto, los estandoperos, los comediantes, los cabareteros, que utilizan el insulto directo y la descalificación sin antes hacer un trabajo mucho más profundo de reflexión. El clasismo ahora, ¿no? Que ha entrado a cierto tipo de humor. Que es esta cosa como de jugarle a lo políticamente incorrecto cuando de repente termina siendo más bien jugarle a lo burdo, creo yo. Digo, el sol sale para todos y tiene que haber humor de todo. Toda la vida estuvo por un lado, yo qué sé, Palillo y Héctor Lechuga y estaba, yo qué sé, ¿para qué va uno quemar gente con la que luego trabajas? Que hacía otro tipo de humor un poquito más lerdito. No creo que trabajes con Polo Polo, pero bueno, estos dos... No, digamos que no, Jorge Falcón. Igual que tenía su encanto para contar sus cosas. Tenía lo suyo, tenía lo suyo. Pero fíjate que una de las cosas que yo veo también, Luisa, que es muy importante, creo yo, del cabarete, es que no es una disciplina que esté sustentada tanto en becas o en estas grandes producciones industriales como El Rey León, sino que vive de que la gente esté en los asientos y que paga su boleto completo, o sea, no un boleto, ¿no? Y se hace con bajo presupuesto, más allá de que lo puedas tener a veces o no. Se hace con discurso. Se hace con algo que decir, tal cual, tal cual. No, y sobre todo hoy es una disciplina que vive de que genuinamente el público la consuma, ¿sabes? No de que sea impuesto por un modelo de mercadotecnia o impuesto por la cultura oficial, que también de repente hay cosas, tú lo sabes, con dos filas, pero que ahí se echan su temporada porque hay alguna arreglona con la vaca sagrada. Porque te llevas bien con ese partido porque les haces favorcitos de vez en cuando. O porque eso genera esta impresión de que están alimentando a los grandes creadores a que hagan cosas que finalmente terminan no siendo pertinentes con el público. Bueno, pero ahí estás mencionando algo bonito y es pensar que el público del cabarete es un público único. Sí. Uno puede ir al cine y decir, pues a ver cuál palomera Hollywood en ese mecho ya. Es un público inteligente y crítico. Pero van porque quieren ver a este personaje, a este pueblo. Y quieren que los provoques. Quieren que los hagas enojar de vez en cuando. Y ¿sabes qué es lo que está haciendo maravilloso? Fernando, no me dejará mentir. Que ya estamos entendiendo que la política no solo son los políticos y no solo son los partidos. La política es el género. La política es el planeta. La calidad de vida ambientalista de nuestro planeta es un asunto político. Las relaciones intrafamilares son políticas. O sea, la política, el racismo, este espectáculo precioso que hacía Muriel Ricard, Angelique, que era sobre xenofobia y racismo introyectado. Y es un asunto político. Y entonces entender que la política tiene que ver con cómo vemos el poder. Desde, un día lo hablábamos tú y yo, allá en la radio. Allá en otros lados. De la misma UNAM. Exacto. Que no es lo mismo amanecer en tu casa siendo hija de familia que hijo de familia. Ya desde ahí. Entrada. Ya desde ahí. Entonces la verdad es que es vocación para los hocicones. Es vocación, pero además creo que tú has logrado y es una frase que acuñaron las reinas chulas en sus festivales de cabaret cuando decían hagamos del mundo un cabaret. Correcto. Yo creo que tú junto con ellas y junto con otros personajes han sacado el cabaret a la calle. Es decir, no solo en los espacios de cabaret como el vicio, el Bataclan, etcétera, sino a ti te he visto haciéndolo desde el microteatro, en la calle, en teatro serio, pero jugando a cabaret. En la operítica, en Canal 40, que de alguna manera era un discurso cabaretero. Ya llovió. Ya llovió. Hace muchos bucles de eso. No, no tanto. Un gran momento. Un gran momento de la crítica política, además llevada a un nivel creo que muy digno, con muchas sutilezas. Ganamos el Premio Nacional de Periodismo, que es la única vez que se ha dado caricatura política en televisión. Cabe aclarar. Por ejemplo, pensando en todas las cosas que pueden ser políticas y que uno a veces las da por sentado y no entiende todo lo que está ocurriendo, pienso en el cuerpo. En nuestro propio cuerpo. El cuerpo es político. O sea, cuando decide del estado que te tienes que embarazar, cuando decide el estado que tienes que vestir, que tienes que hacer. Y cuando tú me enseñaste, Pedro, que por ejemplo el burlesque es algo que los hombres también pueden hacer y que pueden usar como un discurso político, yo me jalaba de los pelos de la emoción. No lo podía creer. De hecho, voy a dar justamente un taller de burlesque y burlesque en la próxima edición del Festival Internacional de Cabaret, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con el empoderamiento no es solo para las mujeres. De veras, los hombres, bendito Dios, las mujeres en cuanto a la discusión feminista, nos llevan décadas de ventaja y entonces por eso los hombres no están entendiendo cómo conectarse con las mujeres. No, yo te veo a ti, te encuerdas con una facilidad que ya quisiera yo. pues es que tengo una moral elástica como la de este programa. Tengo los tatuajes además. Tengo que... Ay, ay, ay. Justo cuando enseñaste el tatuaje. Estaban hablando de cuerpos en cueres y demás. Sí. Qué bueno que está usted aquí, que venía pasando. Sos ponga, hágase para acá. Sí, la verdad es que... Yo la quería juntar. Pose su endecasílabo aquí. Ay, básicamente lo estaba yo preguntando. Me estaba preguntando. Póca su alejandrino ahí. Ustedes acaban de hacer un espectáculo muy hermoso sobre mí. Es correcto, reflejos de ella ahí en la capilla de Fernanda del Monte. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y no se van a mochar o qué? A eso vino a cobrar a nuestro invitado. Pues básicamente todo el mundo hace obras de mí y me aman y adoran, mochense. Pero ya, es un espacio independiente. El mochen ya nomás es que vivamos. Oigan, hablando de espacio, ¿sabe qué? Acomode sus redondillas de este lado, yo me paso para acá. Ya tengo las redondillas acomodadas. Bueno, no venía preparada, pero vamos a cantar una rola. No, oiga, oiga una redondilla de Sor Juana. Yo creo que es una canción muy inspirada que va a pegar. Siempre trae usted grandes canciones, no le falla. No me falla, no me falla entre José Alfredo y yo. Ahí nos vamos dándonos quién vives. Así que, arráncatela, mijo, y me la pones para llevar, ¿no? Venga, Sor Juana. Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante, caray, busca constante, caray, busca constante, al que trato de amor, ay, odio amante, y soy amante, al que de amor me trata, triunfante, quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere, ver triunfante, caray, ver triunfante, caray, y ver triunfante, y ahora soy yo, que vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí, después, después, no me olvidé, y me perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, al pozo de la orquesta, su juanga, me latime, me latime la muñeca, o sea, el rostro, el rostrillo, el rostrillo también, su juanga, muchas gracias por estar con nosotros, Pedro, encantados de tenerte por acá, ahorita seguimos cotorreando, pero creo, mi querida Luisa, que es un buen momento para escuchar más música, vámonos con más música, ¿te parece bien, el proyecto Luminosa? Luminosa es una verdadera maravilla, un poquito más, yo quiero Luminosa, quiero el disco, quiero todo, quiero el concierto, lo quiero ya, Iraida Noriega, Abraham Barrera, vamos a escucharlos, Estamos cosidos A la misma estrella Tejidos por el mismo sol Estamos cosidos Por la misma música Tendida de uno a otro Por la misma sombra gigante Agitada como un árbol Atada al ruiseñor de las lunas Que tiene un ritual sagrado en la garganta Mi pecho es una parvada ¿De qué sales? Que te cantan caracolas en las manos ¿Para qué tú dibujes un desierto de poemas? Una estela encendida con tus huellos Que estalla en pétalos de sueño En una madriquera Para andar en los abismos más terribles Y amar, gritar, volar Sin miedo a que tus ojos Se rompan como espejos En una madriquera En una madriquera Estamos cosidos A la misma estrella Tejidos por la misma música En una madriquera En una madriquera Cayó Cayó Sin vértigo al fondo del tiempo A través de los espacios A través de los espacios Las verdades Quedas Quemando los ojos Quedas Que la miran A través De los naufragios Las edades Cayó al universo en música Cae de tu cabeza a los pies Cae del mar a la fuente Cae al último aviso Món reloj Silencio 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 ¡Gracias! Estamos ya en el territorio del Cine Piojito con Rafael Tonatiuh. ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Es que ahora vamos a hablar de honorable arte marcial en el cine. Pero nosotros sabemos que está Blue Lee, está Jackie Chan, Lin May, mucho oriental en el cine, pero homenaje es a películas chinas, setentas, donde peleaban en el aire cinco minutos los luchadores y volaban así. Y sin efectos especiales, porque ahora ya pantalla verde y todo, pero antes sí virincaban de de veras, se daban de de veras. Y además los guiones eran buenísimos porque eran películas que ni se sabe el director ni eran conocidos los actores, muy baratas. Y eran increíbles porque, aparte de que volaban y se peleaban en el aire y brincaban de un árbol a otro, yo me acuerdo de una donde hay un karateka que le va a dar una patada voladora, el otro se agacha, rompe un árbol, rompe otro árbol, se mete una casa, rompe la pared, se agarra de un árbol, se da la vuelta, se mete por el hoyo que hizo y le pega el contrincante por la espalda, que sigue ahí parado. Se le fue el famoso golpe boomerang, porque además cada golpe tiene un nombre, cada ataque que daban lo bautizaban de alguna manera. Bueno, los mejores son los de la película El Maestro Borrachón, de Jackie Chan, porque en esa película son golpes inspirados en su tío borracho, su tío borracho. Y además Jackie Chan tenía la virtud de que él hacía un arma, cualquier cosa, una cubeta, un clip, un sacapuntas, una corbata. Yo te voy a demostrar, si quieres vamos para allá para que te dé una demostración de lo que puede ser una corbata. A ver, vamos para acá. Yo me acuerdo de una película muy buena, por cierto, que se llama Confusion, que ya es más contemporánea, que es un homenaje divertido a... Ah, no sabía que dominabas la corbata. Sí, mira, esto en manos de conocimiento, Shaolin puede ser alma mortal. Oye, espérate, güey. Ah, ¿me atacas? ¿Te atreves a atacarme? Defiéndete. Ah, pero no me eches tus mocos. Espérate, espérate. Ah, yo os hago un hórum. No, 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 no. A que reviva el maestro Plumersetona. El espíritu de este programa. Y se acerquen todos, por favor, a este piano. ¡Vente, Iraida! Que es una mesa de paz, un piano de paz. ¡No, no, no! ¡Vente, Oscar, por favor! Iraida, Abraham, Sor Juana. Perdonen ustedes estos exorbitos que tenemos. Ahora sí me cansé. No maduramos. No tenemos buena condición. Oigan, no, la corbata de seda se atiza, ¿eh? La corbata de seda se atiza. No se me hace en nudo. ¡Fue el día de zona! Me metió piedras. Mi querido Oscar de la Borbolla, ¿con qué te quedas de esta noche? Pues mira, yo venía pensando en la envidia. Pero cuando se encuentra uno con un pianista como... ¡Abram! 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 Otro como Pepe, pero este es ya de este casa. Una cantante como Iraía. Y además, un... ¿Qué eres? Tenor. Eso. A veces humano. A veces. Contra tenor. Su simpatía y todo lo demás. Además, me acordé que el antónimo de la envidia es el encantamiento. En la Edad Media, cuando los juglares iban de un lado al otro, le metían a la gente su propio canto. Y se quedaban encantados sin palabras propias. Quedarse encantado. Y yo me quedé encantado con todos nuestros invitados. Eso. Me ha sido justo estar con ustedes. Yo también, la verdad, mi querida Luisa, no sé qué pienses tú. Pues brevemente, mi reflexión es que hay poesía en todas partes y que la puedes encontrar en el cuerpo, en el cabaret, en el burlesque, en la música, en el piano, en todos tus grandes amigos. Y estoy muy contenta. ¡Qué gran día! Gracias. Gracias a ti. Hasta en los tatuajes de Pedro Comini, querido. Velo. Ve nomás, qué belleza de tatuajes. De que se vea. No, no. Bonito, bonito, bonito. Igualitos. Pedro, cuéntanos, ¿en qué proyecto estás? ¿Y con qué te quedas de esta noche? Bueno, uno estreno, comercialote, estreno el 25 de mayo bajo la dirección de Ana Francis Moore, un texto de Adela Jalife y con música de Tarek Ortiz. Muy bien. Consígueme una vida, un musical de humor negro en el foro Shakespeare. ¿Y qué me quedo? Que el gozo y efectivamente la envidia que puede sentir la gente esta noche es por un círculo de amigos, que seguimos haciendo cosas juntos para que la gente nos acompañe. Eso es todo. Y una amistad que además se celebra porque siempre es muy divertida. Muy gozosa, muy cachonda, como debe de ser todo. Y de vez en cuando hasta algunos caratazos, ¿verdad, Rafael Tomatío? Sí, 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 yo digo a los niños que están viendo el programa que si tienen corbatas no ganen. No lo intenten en casa. Sin la asesoría de un especialista, cantar sí, canten y molesten a los vecinos, pero no, no se va mucho. Gracias, Toratío, muchas gracias. Sor Juanga, ¿con qué se queda esta noche? Me quedo con la poesía, con el amor, con los amigos, con la hora elástica, que ya queremos dos horas y media de hora elástica. Así es, ya se nos está haciendo corta. Antes se nos estiraba más y ahora no sé si será la edad lo que está pasando. Jorge Torres. Que se nos hace corta. ¿Con qué te quedas de hoy escuchar al maestro Abraham, la música siempre? Un proyecto fantástico, maravilloso, intrépido, ¿verdad? Pero yo con lo que quisiera quedarme es con este piano, porque, fíjense. ¡Está bonito el piano! Víganme, Abraham también le echó el ojo. Abraham, qué gusto tenerte esta noche, qué gusto escucharte, tu manera maravillosa de tocar. ¿Con qué te quedas de esta noche? Siempre con el placer de compartir y de no desaprovechar el momento en poder convivir a través del arte. Muchas gracias, Iraida Noriega. Un placer, un gozo siempre estar contigo. No, pues... ¿Con qué te quedas tú? ¡Eres un musicote! Es que nos hemos visto muchas veces y hoy le he visto tantas caras. Estamos rayados aquí. Y pues eso, creo que la vida es todo este multicolor plural fantástico y hoy como que recorrimos todos los rincones y nos vamos rebasados de emociones. Completamente. Y yo creo que para irnos y para dejarnos ustedes rebasadísimos, regálenos una canción más, por favor. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Los escuchamos, maestro! ¡Sale! Abraham Barrera, Iraida Noriega, este proyecto luminoso, maravilloso. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en La Hora Elástica. La única luz que quiero es la de tus ojos La única luz que veo, veo es la de tus ojos Y en el silencio estático de tus pupilas tú me cautivas Y en el rincón que hay más sensible en tu mirada quedo hechizado La única luz que quiero es la de tus ojos La única luz que veo, veo, veo es la de tus ojos Y en el rumor hipnótico de tus palabras cada mañana Viene danzando un augurio con el aire de madrugada La única luz que veo, eh. La única luz que veo, là대 mil, que veo, 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 veo Dime por favor cuál es la noche en que vendrás Porque no puedo vivir, porque te extraño Y no puedo morir porque te quiero Dime por favor dónde no estás En qué lugar es que yo puedo no ser tu ausencia Y vivir sin recordar y recordar sin que me duela Dime por favor cuál es la noche que no tiene El color de tu mirada No, cuál es el sol que tiene luz tan solo Y no la sensación de que me llamas La única luz que quiero es la de tus ojos La única luz que veo, veo, veo es la de tus ojos Y en el silencio estático de tus pupilas Tú me cautivas Y en el rincón que hay más sensible en tu mirada Quedó hechizada Y en el silencio estático de tus ojos No, 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 no. Gracias por ver el video.